Cuando hablamos de calidad de vida, lo que estamos refiriéndonos fundamentalmente es a cómo se siente la persona, cómo se siente de bienestar en su día a día, en su vivencia, en su entorno familiar, comunitario, etcétera, etcétera. Esto es tremendamente importante, es verdad que estamos aumentando muchísimo la esperanza de vida de la población, pero queremos que la gente viva, evidentemente muchos años, pero viva con una buena calidad de vida. Esto, en concreto, y en el tema que nos ocupa en toda la situación de post-COVID, es algo que está muy presente en las personas, personas muy jóvenes, que dicen que en el fondo han visto mermada su calidad de vida. A este concepto le unimos también el de calidad asistencial, que para nosotros también es muy importante. Esa calidad asistencial está conteniendo no sólo la parte científico-técnica que le damos los médicos, los sanitarios, para atender al paciente, sino también la parte humana. Y en esa parte humana el paciente se siente mejor y se siente que está mejor atendido, pero que también está ganando en calidad de vida.